Amén. ¡Dale la gloria a él! ¡Oh hermano, no se haces a tú en adorar! ¡Dale la gloria a él! ¡Dale la gloria a él! ¡Oh hermano, no se haces a tú en adorar! ¡Dale la gloria a él! ¡Oh hermano, no se haces a tú en adorar! ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero leer aquí hermanos Del versículo 7 O 17 perdón Al 20 Isaías 24 17 Al 20 Terror Foso y red sobre ti Oh moradores de la tierra Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso Y el que saliere de en medio del foso será preso en la red Porque de lo alto se abrirán ventanas Y temblarán los cielos, perdón Y temblarán los cimientos de la tierra Será quebrantada del todo la tierra Enteramente desmenuzada será la tierra En gran manera será la tierra conmovida Temblará la tierra como un ebrio Y será removida como una choza Y se agravará sobre ella su pecado Y caerá Y nunca más se levantará Dios bendiga su palabra Pueden hermanos tomar asiento Y en esta tarde quiero compartir con ustedes un pequeño tema sobre El terremoto de la resurrección Siempre hermanos estamos enfocándonos Además de los eventos verdad que se aproximan Como también de la hora en que estamos viviendo Bendito el nombre del Señor Entonces hermanos verdad Quiero tomar aquí algunas citas que tenemos Sobre la edad de la odisea Páginas 330 y 331 Porque queremos comenzar con esto Creemos hermanos verdad que la edad de la odisea Terminará con el rato Hablando hermanos literalmente la odisea termina con el rato Espiritualmente verdad nosotros estamos más allá de la odisea Porque la odisea fue la edad pentecostal Y nosotros hemos sido sacados de la odisea Espiritualmente Pero Dios hermanos también nos damos cuenta Que la odisea termina con el rato A veces se forman dilemas Con respecto a estas cosas Pero yo pienso hermano verdad que Como dice la escritura El que lee entienda Entonces una cosa verdad es espiritualmente Como Dios se está tratando O ha tratado Y otra cosa es literalmente verdad Mirando la edad Terminando con el rato Porque el profeta así lo dijo Esta edad termina con el rato Entonces El nombre de la odisea quiere decir Derecho de la gente Y fue un nombre muy común Dado A varias ciudades en honor de damas reales Con este nombre Esta ciudad fue una de las ciudades De más importancia política Y fue hermano escogida Para representar la edad Que usted y yo nos tocó vivir en este día Bendito el Señor Dice esta ciudad fue una de las ciudades De más importancia política Y de más prosperidad económica En el Asia Menor Bendito el Señor En esta ciudad se encontraba Un gran colegio de medicina Los habitantes sobresalieron En las artes Y la ciencia Pero todo esto hermano Enfocaba hermano El día en que nosotros Nos tocaría vivir O sea Fueron unas ciudades tipificadas Tipificadas Con cada una de las edades Que iban a venir Bendito el Señor Entonces hermanos Él habla aquí Verá Para no hacerlo tan largo En su siguiente Abandono Completo De la odisea Fue causado Por frecuentes Terremotos Hasta que finalmente La destruyeron Fíjense el nombre hermano La odisea Los derechos De la gente La justicia De la gente Él pregunta ¿Ha habido una edad Como la edad De la iglesia Del siglo XX? ¿Que ha visto A todas las naciones Levantándose Y demandando Igualdad social Y económica? Esta es la edad De los comunistas En que todos los hombres Deben ser iguales Aunque esto Solamente Existe En teoría Amén hermano Era porque Todo eso es política Esta es Dice La edad De partidos Políticos Los cuales Toman por nombres Demócratas Cristianos Socialistas Cristianos Federación Política Cristiana Etcétera Y según Nuestros teólogos Liberales Jesús fue Un socialista Y la iglesia Primitiva Bajo la dirección Del Espíritu Santo Practicaba El socialismo Según Los teólogos Bendito El nombre Del Señor Amén Amén hermanos Amén Amén Verá Siempre hermano El diablo Trata Verá De copiar Algo De las escrituras Sabemos Verá Que la iglesia Primitiva Hermano Verá En el principio Todas las cosas Las tenían en común Bendito el nombre Del Señor Verá Y como dice La escritura Verá Nadie decía Ser propio Lo que tenía Pero eso hermano Verá Era una obra Perfecta Del Espíritu Santo Y era una realidad Pero lo que hoy Se dice Verá Es solamente Teoría Bendito el nombre Del Señor Entonces Fue una ciudad De terremotos La odisea Y tales terremotos Por fin La destruyeron Ahora miren Lo que él dice Aquí Esta edad Terminará Dando una sacudida Al mundo entero Que ha ido A cortejar A la gran ramera No solamente Se derrumbarán Los sistemas Mundiales Sino Que la misma Tierra Será Sacudida Y luego Renovada Para el reino Milenial De Cristo Por eso Leíme Esa escritura Isaías 24 17 Al 20 Ahora miren Esto hermanos La edad De la odisea Empezó Alrededor Del principio Del siglo 20 Quizá Durante El año 1906 Yo quiero Introducir Esto aquí Hermanos Estos datos Que salieron En un periódico Allá en Nicaragua El 29 De diciembre Del 2004 Cuando se dio El terremoto De Asia El día Domingo 26 De diciembre Del 2004 Bendito El Señor Y ellos Sacaron Ahí un esquema Hermano Que me llamó Mucho La atención Y ellos Parten Hermanos De 1906 Con el terremoto De Ecuador De 8.8 grados Y una cantidad De mil muertos Luego En 1923 Hubo otro terremoto En la Unión Soviética De 8.5 No fueron Registrados Muertos Alabados Alabados El nombre Pero luego En 1952 O perdón 1938 Hubo otro terremoto En Indonesia De 8.5 Tampoco Registro Muertos Pero en 1952 Hubo otro terremoto En la Unión Soviética De 9 puntos Hubieron Dos mil Trescientos Muertos Luego En 1957 Hubo otro terremoto En Alaska De 9.1 No registro Muertos Pero en 1960 Hubo un terremoto Aquí en Chile Y ese terremoto Hermanos Sacudió Hawái Y Japón En Chile Hermanos Ese terremoto Fue de 9.5 Y hubieron Cinco mil Setecientos Muertos En Chile Sesenta y un Muertos En Hawái Y ciento Treinta Muertos En Japón Y en 1964 Se dio El terremoto De Alaska De 9.2 Hubo Más de Una centena De muertos Yo quiero Llamar Su atención Verdad De 1906 Del terremoto De Ecuador Y luego Vino Continuamente Y luego Verá El profeta Predicó Dolores De parto Y en ese Mensaje Verá El habla Verá Que a medida Que un Parto Se aproxima Verá Los dolores Vienen Siendo Más Fuertes Las contracciones Más Fuertes Porque un Nacimiento Está en Camino Verá Y a medida Que la Avenida Del Señor Se acerca Verá La tierra Los terremotos Las contracciones Los dolores De parto Son más Frecuentes Y más Fuertes Porque está Para dar A luz Un mundo Nuevo Ahora este Terremoto De 1964 De Alaska Quiero entrar En esto El profeta Habló De este Terremoto En la Página 333 Párrafo 17 Del libro De las Edades Alabados En Nombre Del Señor Amén Hermanos En las Edades Verá La Página 333 Párrafo 16 17 Ahora Déjeme Decir Esto Él Comienza A hablar Aquí De las Visiones Verá Hubieron Siete Visiones Y Él Dice Hay Alguien Que Pueda Probar Que Una De Estas Visiones Falló Verá Y Sabemos Que Todas Esas Visiones Verá Con excepción De Una Se Han Cumplido Al Pie De La Letra No Vamos Entrar En Eso Era Por El Tiempo Pero Yo Creo Que Usted Tiene Un Pastor Que Domina Perfectamente Todo Esto Entonces Dice Aquí Que Es Lo Que Queda Nada Con La Excepción De Este Versículo Hebreo 12 26 La Voz Del Cual Conmovió Entonces La Tierra Pero Ahora Ha Prometido Diciendo Aún Una Vez Y Conmoveré No Solamente La Tierra Sino También El Cielo Ahora Mire Lo Que Profeta Dice Una Vez Más Dios Sacudirá La Tierra Y Esta Vez Caerá Todo Lo Que Pueda Ser Derrumbado Entonces Él La Renovará Y Aquí Está En Marzo De 1964 Escuche Esto El Terremoto De Alaska Un Viernes Santo Esto Fue Después De Los Ellos 1964 Que Sucedió El Terremoto De Alaska Un Viernes Santos Y Voy a Decir Esto Después De Los Ellos Verá Hubieron Mensajes Muy Sobresalientes Como Los Ungidos De Los Últimos Días Un Mensaje Muy Tremendo Hermanos Porque El Hermano Abraham Ahí Habla Verá De Gente Hermanos Que Gustaron De La Buena Palabra No De Un Credo Sino De La Buena Palabra Y De Los Poderes Del Siglo Venidero Bendito El Nombre Del Señor Y Cuando Él Pedique El Mensaje Verá Que Haremos De Este Jesús Llamado El Cristo Que Haremos Con Jesús En Nuestras Manos Y Él Comienza A Hablar Verá Y Comienza A Traerlo De Los Tiempos De Jesús Como La Iglesia Cometió El Error Más Grande De Su Vida Cuando Ella Eligió Verdad Un Barrabá Denominacional En Vez De Tomar Al Dador De Vida Bendito El Nombre Del Señor Amén Hermanos Él Predicó También El Mensaje Yo Acuso A Esta Generación Por Haber Cusificado A Cristo Por Segunda Vez Y En Ese Mensaje Él Habla Cosas Muy Fuerte Él Dice Donde Él Recibe Sus Peores Heridas De Los Púlpitos Santos Amén Hermano De Pueblo Santo Verdad Por Hacer Inefectiva La Palabra De Dios La Promesa De La Hora Ante El Pueblo Bendito El Nombre Del Señor Amén Hermanos Entonces Este Terremoto De Tanto Conmovió Al Mundo Entero Aunque No Lo Desequilibró Mire Bien Dios Solamente Estaba Avisando Con Un Temblor Mundial Lo Que Muy Pronto Hará En Una Escala Más Grande Él Va Castigar Con Truenos Y Temblores A Este Mundo Maldito Por El Pecado Leímos Aquí En La Escritura En Apocalipsis Dieciséis Gloria Al Nombre Al Señor Entonces Hubo Relámpagos Dieciocho Voces Y Truenos Y Un Gran Temblor De Tierra Y Ahí Hay Una Coma Y Luego Dice Un Terremoto Tan Grande Cual No Lo Hubo Jamás Desde Que Hombre Han Estado Sobre La Tierra Alabados En Nombre Del Señor Yo Digo Aquí Hermano Y Hermana Hay Un Solo Lugar Que Puede Soportar Tales Sacudidas Y Ese Es El Lugar Hermano El Redil Del Señor Jesús Dice Yo Le Ruego A Él Mientras La Misericordia De Dios Todavía Está Disponible Para Usted Que Entregue Su Vida Completa Sin Reserva A Jesucristo Él No Quiere Tenernos A Media Hermano No Quiere Cristianos A Media No Quiere Iglesia Media Él Quiere Que Nos Entreguemos Por Completo Bendito El Nombre del Señor Amén Hermanos Ahora Mira Esto Quiero Decir Esto Algunos Creen Que El Terremoto De California Es Después Que El Rato Acontece Yo He Oído Muchos Ministros Decirlo Así Que La Novia Ya No Va Estar Aquí Cuando Eso Suceda Pero No Puede Ser No Puede Ser Que Esto Acontezca Después De La Venida Del Señor Porque Profeta Dice Hermanos Que El Terremoto Hablando Verá Del Terremoto De California El Terremoto De Resurrección Es Antes Que El Señor Venga Porque Este Terremoto Que Viene Tiene Que Ver Con La Resurrección De Los Santos Voy a ver aquí Hermano Una Escritura Quiero Que Lo Miremos Aquí Yo Creo Hermano Que Nuestro Mensajero Ve Un Profeta De La Biblia Un Profeta De La Palabra Mateo 27 50 Mas Jesús Habiendo Otra vez Clamado A Gran Voz Entregó El Espíritu Y Aquí El Velo Del Templo Se Rasgó En Dos De Arriba Abajo Y Mire Y La Tierra Tembló Y La Roca Se Partieron Cuando Sucedió Eso El Viernes Santo Exacto Exactamente El Terremoto El Profeta Relacionó Ese Terremoto Con El Terremoto De Alaska Del Viernes Santo Después Que La Iglesia Rechazó El Mensaje De La Hora Y Crucificó A Cristo Por Segunda Vez Ahora Vamos a leer Aquí Mateo 28 Porque La Biblia Hermanos No es Un libro Común Se Requiere La Inspiración Del Espíritu Santo Para Poder Entender Pasado El Día De Reposo O sea El Temblor Un Temblor Un Terremoto El Viernes Por La Tarde Cuando Él Entregó El Espíritu Luego Él Bajó Verá A Las Regiones De Los Perdidos Él Fue Al Paraíso Y Luego Que Él Hermano Confirmó Los Profetas Confirmó La Palabra Que Él Era La Simiente De La Mujer Él Comenzó A ascender El Primer Día La Semana Pasado El Día Reposo Al Amanecer Del Primer Día La Semana Vinieron María Magdalena Y La Otra María A Ver El Sepulcro Y Hubo Un Gran Terremoto Un Gran Terremoto Porque Un Ángel Del Señor Descendió Del Cielo Y Llegando Removió La Piedra Y Se Sentó Sobre Ella Amén Hermanos Ahora Regresemos A Mateo 27 52 Y Se Abrieron Los Sepulcros Dios Eso No Fue El Viernes Eso Fue El Primer Día De La Semana Amén Hermanos O sea Uno Fue El Viernes Y El Otro Fue El Primer Día La Semana Uno Fue El Terremoto De Crucifixión Y Otro Fue El Terremoto De Resurrección Y Se Abrieron Los Sepulcros Y Muchos Cuerpos De Santos Que Habían Dormido Se Levantaron El Profeta Dice Verá El Paraíso Fue Vaciado Porque El Paraíso Estaba Debajo De La Tierra Pero Ahora Está En La Sexta Dimensión Y Digo Esto Porque Más Adelante Vamos A ver Algo Sobre Eso El Paraíso Fue Vaciado Ellos Salieron Juntamente Con Él Amén Hermanos Bendito El Nombre Del Señor Así Que Mateo 27 51 El Profeta Dice Que Ese Temblor Tuvo Que Ver Con La Crucifixión De Jesús Y Relacionó Ese Temblor De Tierra Con El Terremoto De Alaska Del Viernes Santo En Marzo De 1964 Era Según La Página 333 De Las Edades Y Él Dijo Allí Verá Que Venía Un Gran Terremoto Mayor Alabado Es El Nombre del Señor Verá Un Terremoto Venía Uno Mayor Y Este Está Relacionado Con El Terremoto De Resurrección Bendito Es El Nombre Del Señor Amén Hermanos En el Mensaje Quien Dicen Ustedes Que Es Este Página 27 Predicado En Diciembre Hermanos Perdón 27 Diciembre Del 64 En La Página 9 El Profeta Dice Esto Y El Mundo Otra Vez Está Ya Casi Para Caerse En Pedazo Miren Los Terremotos Aquí En California Escuche Esto Yo Predigo Que Antes De La Venida Del Señor Jesús Dios Hundirá Ese Lugar Yo Creo Que Hollywood Los Ángeles Y Esos Lugares Sucios Allí Que Dios Todopoderoso Los Hundirá Ellos Se Hundirán Hasta El Fondo Del Mar Amén Hermanos Bendito Escogieron Escogieron Nueva En La Página 31 Dice Dios Todopoderoso Ten misericordia De Nosotros Señor Ten misericordia De Mí Ten misericordia De Todos Nosotros De De Que Sirve Dios No Importa Lo Que Hagamos Si Fallamos En Estas Cosas Si Fallamos En Estas Cosas Podríamos Podríamos Preguntar Que Cosas En Primer Lugar Hermanos Platicamos Con el Hermano Jorge Verá Sobre Romano 8 29 A Lo Que Antes Conoció A Estos Predestinos A Los Que Predestinos A Estos También Llamó A Los Que Llamó A Estos También Justificó Y A Los Que Justificó A Estos También Glorificó Entonces hermanos Cuando Nosotros Somos Llamados Hay Un Género De Vida En Nosotros Hay Una Representación De Dios En Nosotros Y Eso Es Lo Que Nos Hace Recibir La Palabra El Que En Mí Cree Tiene Vida Eterna Dijo él Amén Hermanos El Hermano Abraham Dijo El No Nacimiento No Nos Hijo De Dios El El Nacimiento Viene A Nosotros Por Cuánto Éramos Hijo De Dios Porque Solamente Los Hijo De Dios Pueden Nacer De Nuevo Porque En Ellos Está Ese Germen De Vida Y El Nuevo Nacimiento Produce Fe Y No Podemos Nacer De Nuevo Si No Tenemos Fe Porque Fe Es El Germen De Vida En Nosotros Profeta Dijo Tomando Ese Proverbio De Su Mamá Ella Decía Usted No Puede Sacar Sangre De Un Nabo Porque No Tiene Sangre Y Usted No Puede Sacar Fe De Un Incrédulo Porque No Tiene Fe Fe Solamente Puede Haber En Un Creyente Y Por Eso Dijo El Que En Cree Tiene Vida Eterna Tiene Representación Y Eso Produce Fe Y El Comienza A Crecer El Comienza A Crecer En Fe Virtud Ciencia Templanza Paciencia Temor De Dios Hasta Llegar A La Estatura De Un Varón Perfecto Donde El Pueda Ser Adoptado Donde El Pueda Ser Colocado Posicionalmente Donde El Pueda Recibir El Verdadero Bautismo Del Espíritu Santo Amén Hermanos Y Ser Colocado Posicionalmente En El Cuerpo Profeta Dijo Una Cosa Es El Nacimiento Y Otra Cosa Es El Bautismo El Espíritu Santo Gloria al Señor Porque El Espíritu Santo Lo Coloca Usted Posicionalmente En El Cuerpo Alabado es el Nombre del Señor Entonces Digo No importa Lo Que Hagamos Si Fallamos En Estas Cosas Sea No Puede Haber Una Resurrección Si Nosotros No Llegamos A La Perfección Amén Hermanos El Profeta Dice Verá Que Esta Novia En La Paina 50 La Estatura Tiene Que Llegar A La Perfección Para Poder Traer La Resurrección Porque Ellos No Pueden Ser Perfeccionados Sin Nosotros Él Digo Yo Yo Me Paro Aquí Y Ruego Por Misericordia Oh Dios Antes Que Esta Gran Ciudad Se Hunda Debajo Del Mar Y Los Juicios De Dios Barran Estas Cosas Yo Ruego Dios Que Llames A Tu No ¿Sabes Por qué Hermanos Fue Cuando El Profeta Estaba Aquí Trayendo Este Mensaje Usted Y Yo No Habíamos Venido Algunos Ni Habían Nacido Amén Hermanos Como Él Dice Era Los Que Predestinó A Estos También Llamó Gloria Al Nome Del Señor Yo Ruego Dios Dice Que Llames A Tu Novia Mi Hermano El Profeta En Varios Mensajes Dijo La mayoría De Gente Que Estaba Hermano Oyendo Los Mensajes En Los Días De Él Ni Siquiera Lo Entendieron Quizás Fueron Muy Pocos A A Vecen Uno No Quisiera Hermano Decir Alguna Cosa Verdad Por No Hacer Sentimiento Pero Recordemos Que Israel Es Un Tipo De La Novia Israel Natural Es Un Tipo De La Novia Espiritual Dios Servió un Profeta Israel Con Señales Y Maravillas La Columna De Fuego La Nube todo eso igual que en los días del profeta vino la columna de fuego vino la nube hubo un ministerio mundial le dio siete vueltas al mundo amén hermanos un poderoso ayudamiento porque el profeta si tuvo su ayudamiento la novia no ha tenido su ayudamiento pero ella tendrá su ayudamiento alabados en nombre del Señor amén hermanos entonces salieron con Moisés hermanos como dos millones pero de esos dos millones que salieron con Moisés ¿cuántos entraron? apenas dos Josué y Caleta uno de cada millón el resto como dijeron los judíos a Jesús nuestros padres comieron el maná en el desierto y le dijeron sí pero están muertos pero había venía un pequeño remanente creciendo unos pequeños retoñitos amén hermanos gloria al Señor verá cuando ellos llegaron al reto de tomar la tierra ellos hablaron mal de la tierra envió envió verá Moisés doce espías doce príncipes doce hombres de cabezas de tribu y regresaron verá diez de ellos con un mensaje negativo teniendo la evidencia pero hablando mal de la tierra hicieron que el pueblo pecara también lo mismo se ha repetido cuánta gente hoy hermano están mal están maldecidos y se han ido de este mensaje grandes ministros amén amén él es el mismo ayer hoy y por eso amén Dios Jehová no cambio Dios amén amén hermanos amén gloria al Señor hermanos pero verá cuando ellos fallaron verá el Dios ni uno de ellos gustará mi tierra verdad pero hermanos verá los que nacieron en el desierto esos pequeñitos que venían allí creciendo él dijo yo a ellos los meteré amén gloria a Dios yo los voy a introducir a ellos y yo les voy a probar que mi palabra es real amén 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 bendito el nombre del Señor amén entonces repito en ese tiempo que el profeta estaba hablando de estas cosas nosotros no habíamos sido llamados pero ahora hermanos hemos sido llamados amén y no solamente llamados sino también que tenemos hermanos que alcanzar esa perfección para traer la resurrección amén bendito el nombre del Señor amén muestra un poquito aquí gracias Padre gracias Señor este mensaje hermanos gloria al nombre del Señor así es mi regla amén quiero tomar este mensaje bendito el Señor 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 ahora permíteme solamente citar otra escritura todos los que Él antes conoció Él los ha llamado a todos los que Él llamó Él justificó amén hermanos y a todos los que Él ha justificado Él lo ha glorificado desde el principio o sea en Dios hermanos ya es una obra consumada ella sabía que usted iba a recibir este mensaje ella sabía que usted iba a ser justificado aquí venimos para darle cumplimiento a esas promesas alabados el nombre del Señor Dios en su gran mente infinita conoció a su iglesia la predestinó para ser adoptados hijos por a Jesucristo para darle vida eterna al final de las edades al final de las edades alabados el nombre del Señor al final de las edades bendito el nombre del Señor amén que cosa más hermosa adopción por medio de la sangre de Jesús amén hermanos mire que bonito lo coloque el profeta en la estatura en ese mensaje el dice verdad cuando una persona muere para que pueda vivir de nuevo hay que hacer una transfusión de sangre amén hermanos gloria al Señor y nosotros morimos y Dios viene y nos hace una transfusión de sangre gloria al nombre del Señor y eso dice el produce la fe de Jesucristo la ciencia de Jesucristo la templanza de Jesucristo el temor de Dios Jesucristo y así sucesivamente amén hermanos gloria al Señor verá y el profeta habla en adopción y también en nombre blasfemo que el nacimiento hermano es una cosa y la adopción es otra cosa y en nombre blasfemo él habla que cuando una persona ha probado tener en él estas virtudes Dios lo adopta Dios viene y lo sella Dios lo coloca posicionalmente bendito el nombre del Señor amén hermanos alabados el Señor adopción por medio de la sangre 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 porque tenemos que probar que somos hijos bendito alabados alabados en nombre del Señor amén entonces ahora fíjense mientras seguimos adelante ahora sabemos que es una obra terminada amén el Espíritu Santo el Espíritu Santo es nuestro sello las arras significa hermanos que aún ha de venir más amén 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 hermanos gloria al Señor verá porque cuando él lo sella él lo coloca posicionalmente para venir a una manifestación amén amén gloria a Dios amén hermanos la naturaleza está clamando está gimiendo por las manifestaciones de los hijos de Dios amén bendito el nombre del Señor amén las arras bendito al Señor amén significa que aún ha de venir más o sea mire nacimiento adopción sellamiento manifestación resurrección glorificación no podemos dislocar la escritura hay tres cosas que no deben hacer amén hermanos malinterpretar mal la escritura colocarla mal o dislocarla amén amén bendito el nombre del Señor la arra son solamente el pago inicial solamente el pago inicial que lo reserva y lo asegura lo ancla para que nadie más pueda tocarlo como dice verás segundo de Pedro uno porque si estas cosas están en vosotros no caeréis jamás bendito el nombre del Señor nadie los puede tocar son las arras de nuestra adopción el Espíritu Santo es ahora la arra de Dios en nuestros corazones sellados la adopción de hijos esperándonos al final del camino bendito el nombre del Señor amén hermanos alabados el nombre del Señor amén bendito el Señor así que alabado el Señor así que miren hermanos ahora él dice aquí estamos esperando la plenitud de la adopción amén amén hermanos hay adopción pero también está la plenitud de la adopción él dice esto acontecerá cuando en la primera resurrección quiero tomar aquí esta escritura romano 8 que miremos algo aquí vamos a leer del versículo 14 porque porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios 8 14 estos son hijos de Dios y mire hermanos esto no era para otra edad esto era para usted y para mí específicamente Pablo habló de estas cosas pero no era para él no era para Martín no era para 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 Colombo no era para Lutero no era para Abuel no era para los metecostales como hemos dicho aquí esto era para los santos de lo último día porque mire pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción esa es la unción que está ahora en la novia el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre porque le llamamos a el Padre porque fuimos engendrados por él ahora dice el espíritu mismo está con mayúsculas o sea Dios mismo el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios no lo que alguien diga es Dios quien lo ha dicho y si hijos también herederos y herederos de Dios y herederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse en nosotros en nosotros en nadie más solamente en la novia en los elegidos de este día los que hayamos quedado hasta la venida del Señor porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios cuando él pueda decir estos son mis hijos amados a ellos oír amén hermanos gloria al Señor porque la creación fue sujetada vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción la libertad gloriosa de los hijos de Dios ahora mire esto porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora y no sólo ella no sólo ella sino que también nosotros mismos amén hermanos porque todavía no estamos en nuestro estado original amén hermanos gloria al Señor verá tuvimos un nuevo nacimiento pero no en este cuerpo este cuerpo no tiene promesa es decir carne y sangre le dará el reino de Dios el que nació de nuevo es el germen de vida el hombre interior que está en usted el cual va creciendo cada día hasta llegar a la plenitud de Cristo pero esto sigue siendo igual el profeta no es el vestuario de afuera no está hablando de esto está hablando de este cuerpo sino lo de adentro amén hermanos profeta dijo verá un día de esto yo voy a agarrar este abrigo este que ve usted aquí no soy yo yo vivo aquí adentro que me sabe cosas que han de ser él dice eso pero un día yo voy a dejar este cuerpo y lo voy a colgar como un abrigo viejo en algún lugar pero hay otro esperando por mí bendito el señor amén hermanos ahora fíjese el 23 y no solo ella sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción mire el orden que está allí la adopción amén hermanos ahí hay una coma luego dice la redención de nuestro cuerpo o sea no poder no hermanos no puede haber redención de nuestro cuerpo sin antes haber una adopción y una manifestación y una resurrección porque los muertos en cristo resucitarán primero y luego nosotros juntamente con ellos seremos transformados y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados a la final trompeta amén hermanos ahí es donde el cuerpo será redimido la redención de nuestros cuerpos porque este cuerpo en el que usted vive dios se lo dio pero este nació en pecado pero un día dios transformará esos átomos que componen este cuerpo y usted tendrá un cuerpo diferente amén hermanos bendito el nombre del señor es decir no nacido de carne y de sangre sino uno que vendrá por la palabra él llamará y yo responderé alabados el nombre del señor amén hermanos bendito el nombre del señor gloria al señor amén así que gloria al nombre del señor estamos esperando la plenitud de la adopción esto acontecerá dice cuando en la primera resurrección amén hermanos o sea ahí su cuerpo será reducido en la plenitud de la adopción eso es dice el aquí cuando nuestros cuerpos serán cambiados de estas criaturas viles que somos y tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso porque le veremos tal como él es y seremos semejante a él cuando él se manifieste alabados en nombre del señor amén hermanos bendito el señor quiero leerles un poquito más aquí porque queremos combinar esto quizás esto nos ayude bendito el señor quiero tomar aquí hermano apocalipsis 4 parte 1 del libro de la edad de café página 513 párrafo 138 139 gloria al señor vamos a leer la escritura para que leamos primero y después entremos en el tema del mensaje Mateo 16 28 Mateo 26 28 de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino mire usted que fácil es caer en un error profeta cuando cita esta escritura dice hermano que los discípulos muchos de ellos no entendieron y corrieron con una doctrina que Juan nunca iba a morir dice profeta y el no dijo que nunca iba a morir lo que el dijo que el miraría al hijo del hombre viniendo en su reino gloria al señor 6 días después de decir eso o sea Mateo 26 28 se cumplió 6 días después Jesús tomó a Pedro a Jacob y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él aquí vamos a entrar un poquito quizás esto cae un poquito grave pero lo vamos a decir bendito el nombre del señor amén hermanos y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él el mensaje de Cristo es el misterio revelable el profeta dice ahí hubieron tres representaciones ahí estaba Moisés quien representó la ley estaba Elías que representó los profetas y los juicios de Dios pero también apareció Jesús que representó la gracia esta escritura tiene un significado y pudiéramos decir doble significado ahora mire bien aquí voy a leer esto Apocalipsis 4 parte 1 página 513 acá en este lugar entonces él vio la venida o el ensayo mire bien la venida o el ensayo y que fue hermanos que cosa vio que cosa vio o vieron la primera cosa que él vio en la venida fue a Moisés o sea esta escritura el profeta la está poniendo como el orden de su segunda venida porque mire esto el profeta dice que ahí estaba Jesús en su estado glorificado si verá yo lo creo así pero cuando fue glorificado antes de su muerte o después de su muerte antes de ir al calvario el profeta él era un hombre mortal y un cuerpo glorificado es inmortal no puede morir pero él aquí estaba hablando del orden de su segunda venida él aquí estaba mostrando tres representaciones y a la vez el orden de su segunda venida mire lo que él dice aquí la primera cosa que él vio en la venida fue a Moisés que representó a los a los santos muertos que serían resucitados mire el orden porque los muertos en Cristo resucitarán primero Moisés representó a los santos muertos que serían resucitados el día estaba de pie allí quiero que se fijen que va a suceder ahí estaba Moisés primero esas son todas estas seis edades en que ellos durmieron seis edades de la iglesia no solo eso pero ahí estaba Elías el mensajero del último día con su grupo con su grupo de los transfigurados los raptados amén ahora dice en el futuro esperando la venida gloria al Señor amén hermanos bendito el Señor ahora dice aquí ellos vieron un ensayo del orden de la resurrección ellos vieron un ensayo del orden de la resurrección y la venida del Señor amén hermanos ellos vieron un ensayo del orden de la resurrección y la venida del Señor recuerda hermanos el profeta dice era Jesús durante él desde su nacimiento hasta su muerte él era un hombre como usted y como yo él fue tentado en todo como nosotros pero sin pecado amén hermanos gloria al Señor verá porque él no vino verá por por deseo verá de de la carne él vino por la palabra bendito el nombre del Señor entonces dice la Biblia era siendo la verdad muerto en la carne entonces él no podría ser glorificado antes solamente estaba mostrando algo que él iba a ser en este tiempo dice ellos vieron un ensayo del orden de la resurrección y la venida del Señor Amén hermanos porque mire esto en este cuerpo no podemos recibir al Señor el profeta mostró verá en Abraham y Sara también lo que él va a hacer con nosotros pero Abraham y Sara era una sombra nada más pero no lo perfecto voy a decir esto porque Abraham y Sara ciertamente fueron cambiados pero no glorificados porque el cuerpo glorificado no tiene glándulas sexuales en la resurrección ni se casarán ni serán en casamiento serán como los ángeles de Dios en el cielo Amén hermanos no hay glándulas sexuales ni ni tampoco puede morir pero Abraham y Sara aunque fueron cambiados en ellos habían glándulas sexuales tuvieron relación sexual y de eso nació Isaac y aún Abraham después de la muerte de Sara se casó con otra esposa y tuvo más hijos y además de eso se envejecieron después de ser transformados se envejecieron y murieron y cuando esto llegue a nosotros la glorificación en nosotros mire bien Jesús de su nacimiento al Calvario él era un hombre mortal pero cuando él resucitó ahí venía creo que María Magdalena una de las mujeres y lo iba a tocar Dios no me toques porque porque aún no he sido glorificado él tenía que presentarse ante el Padre primero porque si él era aceptado nosotros éramos aceptados y después que él vino verá él se presentó a sus discípulos ellos pensaban que era un espíritu pero él dijo porque vienen a sus corazones estos pensamientos miren que yo mismo soy un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo y además de eso él comió pescado y que dijo él yo soy aquel que tuve muerto más ahora vivo con los hijos de los hijos después de su muerte él era inmortal amén hermanos bendito sea el nombre del Señor así que dice ellos vieron el ensayo del orden de la resurrección de la venida del Señor Elías representó a los santos muertos perdón que se decir Moisés dice bendito el Señor Moisés representó a los santos muertos resucitados luego Elías habría de ser el mensajero del último día con él y su grupo y su grupo vendría la resurrección amén hermanos gloria al Señor entonces bendito el Señor mire bien vendría la resurrección dice después vendría el rato alabado el Señor después el rato primero la resurrección la glorificación estaremos no más de 30 días de 40 días ni menos de 30 días y luego el rato amén hermanos Moisés introdujo la resurrección Elías introdujo al grupo raptado ahí ambos estaban representados ahí mismo voy a tomar aquí 1 Corinto 15 15 15 15 cuál es el del 50 pero esto digo hermano que carne que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios en este cuerpo no podemos subir y ya puso como ejemplo Abraham y Sara antes de recibir al hijo prometido sus cuerpos fueron cambiados nosotros seremos cambiados no solamente cambiados sino también glorificados alabados el señor pero esto digo hermano que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios ni la corrupción heredará la incorrupción y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados un momento un abril será de ojo a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles profeta dice ellos primero son transformados y vendrán a nosotros en un cuerpo glorificado y luego nosotros después de ellos porque no precederemos a los que durmieron luego nosotros somos transformados y glorificados alabados en nombre del señor amén hermanos escuche esto bendito en nombre del señor conducta orden y doctrina página 92 páramos 33 34 entonces cuando Jesús el cual está en nosotros hoy en la forma del espíritu santo él está aquí en su teofanía amén hermanos pero en este cuerpo no la podemos ver pero está aquí donde estén dos o tres congregados en mi nombre allí estaré yo en mi lejos amén él está con nosotros en la forma del espíritu santo cuando su cuerpo celestial el espíritu santo regrese con el cuerpo glorificado o sea mire él está aquí en su teofanía en la persona del espíritu santo porque él es el que nos va a perfeccionar él es el que comenzó en usted la buena obra y él es el que la va a hacer perfecta y cuando él termine él sube a tomar su cuerpo porque él tiene un cuerpo seremos como él amén hermanos y regresa por nosotros recuerde que el profeta dijo apocalipsis dos y tres son las siete edades de la iglesia pero después que terminaron las siete edades de la iglesia en apocalipsis cuatro el profeta le explica verá y él dice aquí después de esto dice él después de qué después de las edades cuando las edades hayan terminado mire y es aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá amén hermanos gloria al nombre del señor sube acá era como él habló del electroimán cuando pasó en aquella empresa y había desechos metálicos y pasaron eso y todo lo que tenía de su naturaleza se pegó a eso gloria al señor él dijo vendré otra vez si os tomaré a mí mismo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá dice el profeta apocalipsis dos y tres son las edades después de las edades apocalipsis cuatro es el rato amén hermanos gloria al nombre del señor miren jesús le dijo a sus discípulos cuando estaba tomando la cena él le dijo yo no comeré más del fruto de la viña hasta que lo coma y lo beba con vosotros otra vez en el reino de mi padre yo verdad que sí así es gloria al señor amén hermanos bendito el nombre del señor entonces una persona dice que está justificada si va va a la presencia de Dios como un ser inmortal vive en las esferas benditas de paz hasta el día en que regrese bendito del señor amén hermanos alabados en el nombre del señor vamos a dejarlo por ahí espero ver que esto pueda ser de bendición Dios bendiga a cada uno de ustedes apreciamos este momento que el señor nos concedió estar juntos es una bendición para mí como también lo es verdad para cada uno de ustedes se dice verá que hoy es el día de los enamorados eso el mundo celebra eso pero si ellos celebran toda cosa verá y escuchar hermanos todo eso hermanos es un asunto comercial porque una pareja que se ama no espera un día lo hace todos los días en hebreos 7 parte 2 página 279 el profeta dice aquí el matrimonio es honroso pero se verá entrar con mucha oración irreverentemente y el amor genuino por esa mujer los atará junto para siempre hermano Abraham predicó el mensaje del absoluto y él dice para que una pareja se pueda casar tiene que haber un absoluto y ese absoluto es el amor Dios si eso no existe mejor no se case amor genuino por esa mujer los atará juntos para siempre Dios lo que tú atar en la tierra yo lo ataré en el cielo cuando usted camina ahí por la calle ella pudiera llegar a envejecerse y estar canosa y arrugada pero ese mismo amor que usted tenía para ella cuando era una jovencita hermosa usted todavía lo tendrá amén hermanos mire hermano era una cosita nada más no lo voy a entretener mucho denme solamente quizá unos cuatro minutos gracias señor hoy en día verán los matrimonios no dura amén verán los pocos días se están divorciando fracasan es un desastre porque muchas veces el profeta dijo si usted se va a casar búsquese una joven o un joven que sea nacido de nuevo el libro no busque belleza busque carácter cuando él habló de Acab y Isabel dice el profeta Acab no se casó con Isabel por lo que era sino por lo que él vio o sea que vio de él dice el profeta belleza atracción sexual pero que ella era que era ella dice una pecadora una pagana y un creyente dijo nunca se vería casar con ningún incrédulo o incrédula bajo ninguna circunstancia alabados el nombre del señor entonces hermano el profeta dice era que lo mejor que Dios le pudo haber dado a un hombre aparte de su salvación es una buena esposa el amor es el mismo bendito el señor dice y lo atará lo que tú atar en la tierra yo lo ataré en el cielo cuando camina allí por la calle ella pudiera llegar a envejecer si está canosa arrugada pero ese mismo amor que usted tenía para ella cuando era una jovencita hermosa usted todavía lo tendrá ahora mi hermano en un matrimonio hay problemas a veces plentos verá pero el amor de Dios y el amor del uno hacia el otro nos hace olvidar el profeta habla de Moisés verá cuando se casó con Séfora dice que era una mujer terrible tiene un carácter terrible pero muchas veces Dios permite esas cosas también para moltearnos sea el hombre o sea la mujer el profeta habla de aquella hermanita verá que se había casado y ella era cristiana y el marido era un borracho entonces pero ella oraba al Señor y reclamaba la promesa y un día esos borrachos se fue el marido ellas dice el profeta se iba al culto y él se iba a la cantina y un día estando en la cantina los amigos borrachos le dijeron mira hoy en día ya no existen los cristianos lo que hay es un montón de hipócritas mentirosos entonces el marido de esa hermanita cristiana le dijo un momento yo les puedo probar a ustedes que todavía es cristiana entonces le dijo no no puede ser eso es tontería no yo se lo voy a probar como entonces bueno yo los llevaría a mi casa vamos a hacer esto y esto nos vamos a hacer los que vamos borrachos y ustedes van a ver lo que va a pasar llegaron verá siéndose los borrachos golpearon la puerta y la esposa salió a recibir le dijo hola querido ya vienes y donde vio los amigos le dijo miren que no viene solo viene acompañado dile que pasen también yo pregunto esto a veces a las hermanas haría usted esto ya lo hizo pasar y voy a preparar algo para ustedes y le hizo unos jamones verá y huevos y se los sirvió en la mesa y el marido agarró el plato y se lo tiró en el piso y le dijo esto es lo que tú sabes hacer tú sabes que esto a mi no me gusta yo ten paciencia te voy a preparar otra cosa espérame y le dijo no tú no sirves para nada yo muchachos vámonos de aquí y tiró el plato al piso y se levantaron y se fueron dieron la vuelta por la casa y por una ventana se asomaron y cuando ella se agachó a recoger los platos se puso a cantar un himno yo señor no solamente tú llevaste tu cruz permíteme a mí también llevar la vida a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a mí amén hermanos y los borrachos al ver eso y ser profetas ahí mismo se entregaron al Señor amén hermanos a veces Dios permite muchas cosas con un propósito para moldear el carácter bendito el Señor ella pudiera llegar a envejecerse de estar canosa y arrugada pero ese mismo amor que usted tenía para ella cuando era una jovencita hermosa usted todavía lo tendrá imagínese mi hermano Jorge ya creo que va a cumplir 50 años de casado en este tiempo es muy difícil eso solamente la gracia del Señor nos puede ayudar y soñar yo con mi esposa tenemos 40 años de casado ahora Él dice aquí hablando verá de ella hacia Él usted pudiera llegar a tener sus hombros caídos estar calvo tener su rostro arrugado y todo lo demás pero ella lo amará como cuando usted se paró con sus hombros anchos su cabello ondulado si verdaderamente es Dios porque ustedes están esperando la hora cuando crucen el río allá cuando regresen a ser otra vez un hombre joven y una mujer joven para vivir juntos eternamente porque mire hermano lo que Dios unió y quiero decir esto esto no fue aquí esto fue allá el hermano Braja dice el problema es que a veces nosotros en algunos casos no en todo nos adelantamos y nos casamos verá con la mujer incorrecta o el hombre correcto dice profeta pero en aquel día tendrá la esposa correcta en aquel día tendrá la esposa correcta o el esposo correcto esa de Pablo en primer de Corintios 7 y los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor dice alguna mujer tiene marido que no sea creyente no lo abandona reyes si de esa escritura ustedes saben de lo que estamos hablando amén hermanos y dice profeta estarán la Biblia también dos en una cama y eso es un matrimonio uno será tomado y el otro dejado pero allá tendrán el esposo o la esposa correcta bendito el Señor están esperando la hora cuando crucen el río y allá cuando regresen a ser otra vez un hombre joven y una mujer joven para vivir juntos eternamente esa es la promesa eterna de Dios Él dijo que lo haría gloria al Señor Él juró que lo haría porque lo que Dios unió como decía eso no lo aquí aquí solamente venimos a manifestar lo que ya Dios había hecho allá el hombre no lo puede separar y hermano Abraham va más allá y dice no lo que el hombre unió sino lo que Dios unió no es lo que Él dice un magistrado medio borracho ¿verdad? o un ministro medio caído con algunos credos sino lo que Dios unió o sea lo que fue predestinado no hay nada que lo separe como dijo Pablo porque la esposa del matrimonio es un tipo de Cristo y la iglesia ¿qué nos separará del amor de Dios que es en Cristo? ¿hambre? ¿pobreza? ¿enfermedades? ¿verdad? Él dice un poco de cosas y dice nada nos separará ni la muerte y así es un matrimonio cuando fue unido por Dios Dios les bendiga en esta tarde vamos a ponernos de pie les deseo muchas felicidades a todos los enamorados ¿verdad? que no sea solamente por hoy sino hasta que Dios nos llame y regresemos de nuevo bendito bendito el Señor amado Dios te damos gracias en esta noche que bueno Señor ha sido tú con nosotros al darnos un gran profeta Señor Padre Padre si no fuera si no fuera sido así de esa manera no sabríamos nada de estas cosas porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas Padre te damos gracias Señor es un privilegio Padre para nosotros el haberte aceptado Señor y saber que somos tus hijos saber que tenemos representación en el cielo Padre bendice esta iglesia bendice cada ministro aquí Señor yo no los conozco pero tú los conoces a todos Padre los que han escuchado Señor en esta noche que sea de gran bendición para ellos no ha sido mi intención Padre quizá discrepar pero solamente he dicho Señor lo que tú me has permitido ver Padre yo no soy responsable por otra cosa Señor sino por lo que tú me has permitido ver te damos gracias en esta noche bendice al hermano Jorge su esposa su familia bendícelos a todos grandemente Señor bendice a nuestro hermano Eliezer Eliazar y su esposa Padre remunérale Señor todo lo que ellos han hecho por nosotros bendíceles en gran manera Señor Padre mañana Señor por la madrugada para amanecer el viernes tenemos tenemos que viajar nuevamente Señor te rogamos que tú cuides de ese vuelo de ese avión que vamos a abordar ha sido una bendición para nosotros Padre estar aquí en Chile Señor conocer a todos los hermanos que hemos conocido nos hemos gozado grandemente con ellos Señor les apreciamos grandemente Padre y hay un lugar para ellos también en nuestro corazón Señor Padre celestial oramos Señor que tú seas con nosotros en ese viaje que guardes nuestro hogar y de la iglesia hasta allá Señor y que todo lo que se ha hecho Padre sea para tu honra gloria y alabanza en el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Gracias Padre Amén para todos los enamorados de Jesucristo le pregunté a mi nieta que tiene 5 años que está esperando el regalo de su padre que está enamorado de él en el caso está enamorado de Jesucristo para todos los enamorados hay un cóctel ahí en la casa Shalom que están todos invitados ¿cuántos enamorados hay? ¿cuántos enamorados hay? ¡amén! 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 vamos a orar mis hermanos para que nos vamos a la casa Shalom y vamos a dar gracias y mandamos saludos para Nicaragua ¡amén! ¡amén! mandamos saludos para Tomé ¡amén! ¡amén! nuestro hermano pastor Pedro Nova parece que mandó muchos saludos hoy día mi hermano ¡amén! y que ojalá tuvieramos una gran bendición ¡amén! y ahora esperamos que Dios les sea bendiciéndoles ¡amén! y nos retiraremos ¡amén! Padre te damos las gracias ¡amén! gracias mi rey te damos la honra te damos la gloria ¡amén! te damos la alabanza ¡amén! te damos las gracias por la complementación de tu palabra por la simbología de tu palabra por los acontecimientos que han sucedido y ayúdanos a captar a entender Señor y a comprender el día que estamos viviendo ¡amén! todo ha sido profetizado todo se está cumpliendo al pie de la letra y todo va a acontecer como tú lo predestinaste antes que este mundo por ese mundo así que te damos la honra te damos la gloria todo hermano o hermana que no haya entendido todo lo que se ha predicado permítale Señor en su corazón creerlo ¡amén! porque creerlo Señor es una gran virtud Señor ¡amén! así que te damos las gracias al salir por estas puertas tú te vayas con nosotros ¡amén! Señor permite que todos mi hermano y mi hermana podamos ir aquí a la Casa Chalón a servir un algo antes de irnos y que la gracia tuya nos sea ayudando para que cada día entre más se viene acercando nuestro encuentro haya un mayor amor hacia tu palabra ¡amén! así que te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo ¡amén! 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 agradecemos a Dios ya que hoy Dios le permite cumplir un año más de vida a nuestro hijo Alamir te amamos hijo y deseamos que Dios te guarde y te bendiga familia Peña ¡amén! saludos hermanos saludos hermanas nos vamos cantando mi hermano a nuestro hijo a mi hogar yo soy parte de ese cielo ¡Gracias! 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 Yo soy parte de este cielo y hoy te veré. Cuando el rey llama que el día, como a ella volví. Tengo hata de abrir porque vuelvo a triunfar. La pantalla de una vez, porque en la tempestad yo sé que Jesús conmigo hay. La tormenta pasará volvear y su labrilla. Y un vuelo adentro Canta a Él Vuelvo a violar Vuelvo, vuelvo a violar Yo soy parte de ese cielo Y voy a creer Cuando Él me llama me diría Como aquí la volví Tengo alta verde porque vuelvo a ver Vuelvo, vuelvo a violar En los flores, Señor Gracia bello de que no Cristo, Dios, la madre y gloria Esa Dios Comenzando por la fe Olvidando en caridad Que una vez yo nos venga Y vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de ese cielo Y voy a creer Cuando en medio de la madre Como aquí la volví Tengo alta verde porque vuelvo a mi hogar Oh Señor de que no se ve La sentada que no sirve, sombras cubrirán las tierras en la tierra. Paz por gracia que doblé, a luz de la tarde ser, y Dios en la droga regresaré. Vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de este cielo, y hoy veré. Paz por gracia que doblé, a luz de la tarde ser, y Dios en la droga regresaré. Amén. 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 Tomen asiento mientras el hermano Diácono le va dando la salida y vamos cantando un poquito suave. Amén. 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 Vengo a darme porque vuelvo a mi hogar. Vengo a darme porque vengo a mi hogar. Vengo a darme porque vuelvo a mi hogar. Vengo a darme porque vengo.